El gobernador del estado, Félix González Canto, informó sobre la reunión que sostuvieron los mandatarios de distintos estados de la república con el presidente Felipe Calderón, donde trataron temas como el combate a la delincuencia organizada. De acuerdo a esto, también mencionó que para el 2009 aumentarán los recursos en el estado para seguridad pública. Bueno, yo creo que sí, en estos 100 días que el presidente Calderón convocó a todos los gobernadores, alcaldes y diferentes actores políticos del país a hacer un solo frente por la seguridad, sí ha habido resultados, se han agarrado las principales bandas de secuestradores que estaban operando en el país, ha habido golpes importantísimos contra la delincuencia organizada y en todos los rubros ha habido avances importantes. Lo más importante quizás es que hubo plazos, tareas específicas que se le dio a cada uno de los niveles de gobierno, no solamente las autoridades policiacas de los tres niveles, sino también a los poderes, el poder legislativo, por ejemplo, está trabajando en reformar las leyes para hacer más eficaz la aplicación de la justicia, la procuración de la justicia. Y en el caso, por ejemplo, también del poder judicial, están revisando todas las áreas que pudieran ser mejores para que exista más seguridad en el país. Así es, este año la suma del presupuesto del Fondo de Seguridad Pública que existe para los estados, más el Subsemun, que es un fondo para los municipios, más lo que el estado aporta, estamos hablando de casi 200 millones de pesos para el 2009, esto es casi el doble de lo que teníamos hace apenas dos años. Con referente a cruceros, informó que los hoteles flotantes estarán quedándose más tiempo en este destino turístico. Ya están pernoctando, bueno, no pernoctando, sino quedándose más tiempo. La pernocta es un tanto complicado para cualquier crucero porque, recuerden que el pasajero duerme en el barco, entonces alargan su estancia en el puerto, más no pernocta. Entonces ya algunos, los que pueden, los que tienen las rutas viables para ello, ya están alargando su tiempo en Cozumel. Obviamente para el 2009 viene una programación nueva y ahí los empresarios de cruceros ya hicieron un compromiso con el presidente municipal, fue una de las gestiones que hizo Juan Carlos ahora que estuvo en Trinidad y Tobago, para que puedan quedarse más tiempo y obviamente generar una mayor derrama económica, que ese es el principal propósito. Mientras más tiempo se queden, mientras dure el crucero en la tarde y en la noche en Cozumel, se activa la economía de muchos restaurantes, de muchos negocios que pueden ofrecer servicios después de las 6 de la tarde. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Luis Pul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.